Hola, hola, yo soy Mapper y esto es Chicas Cosmo. Para nadie es un secreto que Selena Gomez tiene una fijación, una especie de placer culposo por las historias de crímenes de la vida real. Bueno, tan solo hay que recordar que ella y su mami, mientras disfrutaban de unas vacaciones por Nueva York, resolvieron un apasionante crimen. Bueno, pues, ¿qué crees? Selena Gomez está llevando esta afición a la pantalla grande y no solamente como actriz, sino incluso en trabajo detrás de cámara. ¿Quieres enterarte de todo? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos. Selena Gomez anuncia que producirá su primera serie en español y esta se basará en un crimen de la vida real. Así como lo escuchas, y a pesar de que esto es una súper noticia para todos los fans, la verdad es que no nos sorprende tanto que Selena esté volteando a sus raíces latinas y esté creando contenido totalmente en español. Tan solo recordemos el éxito que alcanzó con su álbum Revelación, el cual fue realizado 100% en español y con el cual obtuvo su primera nominación a un Grammy. Ahora, al parecer, Selena quiere incursionar en otro terreno y va dispuesta a ganarse un Emmy. ¿Por qué lo decimos? Bueno, Selena se ha asociado nada más y nada menos que con Univision para producir su primera serie documental en español para el próximo servicio de transmisión por suscripción de esta cadena. La serie llevará por nombre Mi Vecino, el cártel. En inglés sería algo así como The Cartel Among Us y se dice que este contará con un multiguión y que varias compañías estarán trabajando en conjunto para producir dicha serie que contará con tres partes. En esta, según se ha informado, seguirán el homicidio a sangre fría de un ex abogado del cártel y colaborador de alto nivel del gobierno de Estados Unidos que llevaba por nombre Juan Guerrero Chapa, además de seguir los pasos de la investigación y el juicio posterior. La misma Selena Gómez, a través de un comunicado, dijo, como un verdadero fan del crimen, me cautivó de inmediato cuando escuché la historia sobre el homicidio de Juan Guerrero Chapa. No solo tuvo lugar cerca de mi ciudad natal en Texas, sino que también fue una historia diferente a todo lo que había escuchado antes. Estoy emocionada de asociarme con Univision y realmente retirar las capas de su doble vida. Por su parte, Rodrigo Mazón, vicepresidente ejecutivo y gerente general de la nueva plataforma de Univision, dijo, estamos orgullosos de darle la bienvenida a Selena Gómez a nuestra lista de creadores aclamados a nivel mundial que ayudarán a crear el mejor contenido original en el idioma y la cultura. Y bueno, para aquellos que quieran saber un poquito más sobre cuándo Univision piensa lanzar esta plataforma, se dice que ésta llegará nada más y nada menos que el próximo año. Se tratará de un servicio de transmisión global que incluye una nueva suscripción premium y un nivel expandido de publicidad gratuita para convertirse así en el servicio de streaming que contenga más productos en español producidos de manera original en Latinoamérica y que será llevado a todo el mundo. Ahora sí, ¿qué opinas al respecto? ¿Le auguras éxito a Selena Gómez en este nuevo proyecto? Y sobre todo, ¿crees que exista la posibilidad de que Selena Gómez nos sorprenda y después aparezca en una serie en español hablando en este idioma? Me encantaría saberlo. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.